Está como todos los viernes, Sergio Supo, hoy en vivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué dicen? Muy bien. Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Muy buen día. La verdad que es una semana muy especial, porque es la semana del rally, después la semana cortada por el 25 de mayo. Ha sido una semana muy política en Córdoba, porque los peronistas no terminan de presentar las listas. Y esto es importante porque es el partido que gobierna, y un partido con muy serias posibilidades de retener el gobierno en la provincia de Córdoba. El lunes vencía el plazo, pero parece que el plazo se ha estirado por la falta del acuerdo. Durante el fin de semana se dijo que De la Sota tenía un acuerdo con Cristina, pero parece que Cristina se enojó con De la Sota, porque no le puso a una mujer como vicegobernadora, a una mujer kirchnerista, como Cristina preveía o suponía que De la Sota le iba a colocar. Bueno, la cuestión es que hay una situación de tensión que no ha sido resuelta, al extremo de que de un acuerdo anunciado durante meses, durante mucho tiempo, se llega ahora a la posibilidad de que el kirchnerismo arme una lista propia. Y esto no sería inocuo para el resultado electoral, teniendo en cuenta que hay un antecedente inmediato. En el 2009 el kirchnerismo armó una lista propia y relegó al tercer lugar al peronismo detrás del radicalismo y del juecismo. Naturalmente los escenarios no tienen por qué repetirse, las historias no tienen por qué repetirse, en el 2009 se elegían senadores y diputados nacionales, ahora el 7 de agosto los cordobeses seremos convocados a elegir gobernador. Es una elección diferente, pero los votos del kirchnerismo fuera del apoyo a De la Sota pueden ser un dato político que todavía está dando vuelta, está picando, está ocurriendo en este momento. Todavía no se decide el kirchnerismo a simplemente quedarse fuera del acuerdo con De la Sota y no hacer nada en la elección provincial, lo que sería todo un dato político, o ir un poco más allá y poner un candidato a gobernador en contra de De la Sota, en contra del juez, en contra de Aguat, con la incertidumbre que esto provoca, porque el escenario era hasta ahora de 3. Y se podría sumar un cuarto integrante a esta elección que aunque no tenga reales posibilidades de competencia, entonces de ganar, podría hacerle perder la elección a alguien. Y ese alguien es De la Sota, que está preocupado por esta circunstancia por la que está atravesando e incluso lo está obligando, si la cosa se confirma, a reformular un discurso. Porque había un discurso original de De la Sota que ya comenzaba a insinuarse del acuerdo y de la integración de Córdoba con la Nación, y ahora ese discurso puede terminar siendo un discurso muy parecido al de Schiaretti en el 2009. Esto es la defensa de Córdoba contra los intereses nacionales e incluso contra el propio kirchnerismo. Hay un escenario político muy caldeado de que en general la gente no toma ni participa exactamente, pero que influirá notablemente en todos los cordobeses, porque lo que se está discutiendo en este momento, no solo en esta cuestión, sino también el lanzamiento de la campaña de juez, el lanzamiento de la campaña de Aguat, es quién nos gobernará en los próximos cuatro años. Muchas gracias, Sergio. Tenés una charla hoy, ¿no? A las seis de la tarde, sí. La Academia Nacional de Ciencias está haciendo durante todo el año un ciclo en homenaje al Bicentenario del Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Y a las seis de la tarde, en Belesar Fidel 200, es ahí entre Caseros y Duarte Quirós, doy una charla sobre Sarmiento y la importancia que le dio él a la formación de los docentes. Por suerte la Academia de Ciencias se ha acordado de Sarmiento, porque el Gobierno Nacional, el día que se cumplieron los 200 años, que fue en marzo de este año del Nacimiento de Sarmiento, nadie lo nombró, nadie lo mencionó. Parece que el padre de la educación argentina hoy no tiene ninguna importancia. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Buen fin de semana para todos. Un gusto estar acá.